Buen día chicos, como andan, yo estoy destruido, la verdad que dormí muy poco, estuve editando hasta tarde, así que bueno, pero hay que ir hacer la verificación, tengo turno 9.40 y ya son como las 9.20, siempre tarde yo, siempre tarde, así que vamos para Catán y a cruzar los dedos. A ver tipo todo, si lo que está limpio, si limpia, si, vamos. Después le voy contando otras cosas para hacerla más leve, mañana tengo una juntada con Pandita On Road, que es una viajera, bueno ya la vieron en los videos anteriores, así que vamos a hacer una juntada con ella, me va a enseñar técnicas, si, si, acá es, allá está la ruta, me va a enseñar como, detalles, como equipar la moto, que necesito para viajes largos, ella está viajando por Argentina, no sé bien que hace tiempo, yo la verdad que la conocí hace muy poquito, eh, me la recomendó un acompañante, no, acuerde que ya no le decimos más seguidores, ahora le decimos acompañante, me la recomendó un amigo, un acompañante, me dijo, mirá, la pandita, yo te iba a la llamada pandita viajera, no es pandita viajera, es pandita on road, a la mierda, on road, che, donde, joraca, ahí es la cosa, donde está la ruta, yo creí que estaba la ruta, allá, 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 allá vamos, así que, bueno, no sé, tengo que buscar algún tipo de camino, así como medio, raro, como para llevarla allá, la vamos a encontrar en Villaro Zuriaga, no, no, pero ahí está cortado, o ahí gira, a ver, ay, vieron eso que hago, es horrible, hago, eso sale en todos los videos, pero como tengo el micrófono pegado a la boca, a ver acá, hermano, la planta verificadora, ¿dónde está? Sí, que está por acá abajo del puente. Acá a la vuelta hay una BTB, a la BTB, tenés que cruzar el puente, y ahí lo vas a ver. ¿Pero tengo camino por abajo? Sí, sí, sí. Dale. Gracias, hermano, muy amable. Ay, ¿por qué se me acerco tanto? Cruzar el puente, cruzar el puente significa por acá, por acá abajo, ¿no? A ver, sí, porque está de aquel lado, o sea que este es el puente del 29, y, sí, está, allá está, allá está, allá, ahí la veo, ahí la veo, ahí la vemos, allá, vete de bueno, le voy a sacar ya la cámara, le voy a sacar la cámara, chicos, voy a acomodar el espejo, porque ahí están. Ya estoy haciendo la fila, para que me vean la moto. No puedo, no quiero jugar mucho con las dudas, pero estoy adentro. Ahí están avanzando. Yo no la voy a arrancar, yo la voy a empujar. Ah, si no se puede, acá te cobran, ya. Gracias. Gracias. Bueno, lo mismo la vamos a arrancar, ¿qué hicimos? Que circula con el sobre este que viene en la boleda, y bueno, genial. Ya, buen día, chao, hermano. Bueno, Lions, acabamos de salir de la BTV. Acá la tenemos, eh, costó el tuno, el nervio, le digo, porque me requisito levantar el asiento. Menos mal que, o sea, hoy tiene la tapa del tanque en afta que se le sale, se le pierde. Bueno, yo dije, por las dudas la voy a llevar justo en el punto donde no se sale. Así que zafé, y nada, ninguna observación. Tipo, me dijeron un bocato bien, me hicieron frenar la rueda de atrás dos o tres veces porque no lo tomaba la máquina. Yo tocaba los dos frenos, tocaba el delantero y el trasero por las dudas, vieron. Así que, ya somos una persona legal, me puedo ir donde quiera, estoy feliz. Me dijeron que tengo que volver antes de abril, o sea, en un par de meses, no sé por qué, porque la patente termina en cuatro, supuestamente. ¿Qué tiene que ver? No sé, pero bueno, tengo que volver. A ver, cuestión, que para terminar este video nos vamos a ir a la casa ahora de un acompañante que me va a dar un obsequio que lo tiene hace, no sé cuántos meses, lo tiene hace como meses, años. Creo que por lo menos tres años me hizo un obsequio, así que vamos a terminar el video allá. Bueno, gente, le voy a volver a llenar el tanque porque voy haciendo casi noventa y cinco kilómetros y ya está como bajito, eh. O sea, no la conozco la moto y estoy llegando al kilómetro treinta y cinco, así que no, no, no. ¿Este nafta? No, no, no hay nafta acá. Ah, este lado. Eh, Infinia, Diesel, Infinia, Super, Super, sí. Así que por las dudas lo voy a llenar al tanque, no sea cosa de que me quede sin combustible por ahí, che. ¿Ves? Me hicieron levantar así, esto, ¿ves que me pierde? Menos mal, que no me dijeron nada. Ah, no, usted ya tiene. Bueno, voy a volver a meterle por las dudas. Supongo que con doscientos pesos ya lo llenamos. Estoy en el kilómetro treinta y cinco, eh. Tengo que ir como si es por acá, como unas seis, siete cuadras, eh, hacia la casa de Daniel Cisneros. Él igual está trabajando, Dani. Pero, bueno, está también la compañía de él, que fue la que me hizo el obsequio que le había mostrado porque me va a acompañar todo el viaje. Y, de hecho, justamente ayer me decía, Deni, no sé qué fue que me dijo. Tenés que tener una compañía antes. Una compañía antes. Y mirá, justo acá me tejieron algo hace varios años, así que me viene el pelo. Me viene el pipicucú. Hay algo que me hace ruido, no sé si es la llave. A ver, acá. Tengo que agarrar un pozo. A ver, ya te digo. Sí. Sí, era la llave. ¿Ve? Me rompe un poco las bolas. Creo que es acá la vuelta. Ay, me encanta, me encanta la calle de tierras. Ay, pero tiene calle de afalto, Dani ya. Bueno, él debe estar feliz. A ver, a ver. Quiero simular que voy a estar andando por las montañas. Ay, ese ruido que me hace lo tengo que sacar. Che, es esta. Es por acá, pero no sé dónde. A ver. Dejame ver, dejame ver. ¿Dónde era la casa de Dani? Che, creo que es por acá. Sí, sí, me acuerdo de estos árboles. ¿Cómo andás? Yo estaba parado ahí diciendo, che, sino a la casa adelante. ¿Está bien? ¿Bien vos? Bien. ¿Con los perritos? ¿Cómo hacemos? Se van a ladrar. Ah, no, mi también, me lo abren nada más. No, me muero, mirá. Hola. Hola. Ah, bueno, mostrámelo. A ver, nomás del obsequio. ¿Cuánto hace que lo hiciste más o menos? ¿Lo hiciste vos? Sí, hace unos tres años. Estaba esperando a que vengas nomás. Mirá. Ah, pero es enorme. Ahí está. Ay, yo me muero. Yo pensé que era chiquitito. No, es grande. Ay, ¿se va a venir el viaje? Te va a dar suerte. Sí. Aparte, ¿sabés qué? Hace unos días me dice un amigo, ¿necesitas algo un muñeco? Si yo le daba a que haya muñeco. Y digo, ¿cómo que no? Justo, no sé. Me seguía con la misma campera. Pará, pero no sabés, se ve bien. Teníamos que poner acá en la luz. Mirá, pará, permiso. Sí. A que me dé la luz de frente. Mirá lo que es el Lion. Aparte me lo hizo colorado. Cuando tenías el pelado. Sí. Claro. Mirá, si yo. Ay, me encanta, gracias. El trípode, no, no, el trípode es mortal. Me encanta, gracias. Bueno, acá tenemos el acompañante del viaje. Vamos a poner un nombre después, nada más. Y bueno, gente, le hago unas gracias a Vanessa y a Rodrigo. También a Daniel, que no está. Que es también un acompañante, un seguidor, como digamos, un amigo ya a esta altura. Acá, mirá, por ejemplo. Pero no tiene nombre. Pero bueno, nos va a acompañar el viaje, así que nos va a dar suerte. Suerte, sí. Bueno, espero que lo hayan pasado lindo. Y nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau, chau, chau.